Semana Santa en Salamanca Arte y tradición de siglos Testimonio de la fe de un pueblo Que sale a la calle cada primavera Diez días de frías madrugadas A través de piedras cargadas de historia Cruces, velas, flores, silencio, música Hombres y mujeres unidos en el esfuerzo común De un pueblo, de una hermandad Salir a la calle, a las calles Que esperan a la cruz, al palio, al hermano A la hija, al familiar que viste el hábito desde niño Toda una ciudad a las puertas de los templos Que abarrota las calles, las esquinas, las plazas, los recodos Que asiste en silencio al paso lento y solemne De una imagen sobre hombros de hermanos y hermanas Gente que espera, que se emociona Y reza con la mirada fija en esculturas centenarias Cuidadas con mimo y ternura Por abuelos, padres, hijos, nietos Cadena de tradición, de historia, de hermandad La Semana Santa no es solo una semana Son días, son noches de preparativos y proyectos Son desvelos y preocupaciones Vencer las dificultades que aparecen en el camino Compartir la misma pasión La misma emoción Las mismas vivencias Porque la Semana Santa es algo más que una época del año Algo más que un pequeño espacio de tiempo en primavera La Semana Santa es algo más Son días, semanas, meses cargados de trabajo De dedicación, de esfuerzo en común, de ayuda solidaria Son cultos, viacrucis, veneraciones, conciertos, rosarios Una liturgia continua que se extiende Más allá de la primera luna llena de primavera Que no acaba cuando las puertas de la Iglesia de la Veracruz Se cierran el domingo de Pascua No, ahí se cierra un simple capítulo Y comienza uno nuevo Uno más Que durará doce meses Por eso Nuestra Semana Santa Dura Todo el año Dura Tando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!